En marzo de este año, nos percatamos de que va a haber una subasta de estos manuscritos importantes que la Casa Cristis ponía en subasta. Y de inmediato las autoridades del instituto comenzaron una negociación con la Casa de Subastas. El manuscrito no salió en subasta, el gobierno mexicano logró que se adquiriese sin que esto sucediera, pagando aproximadamente 14 millones de pesos. Bueno, debemos de considerar que son momentos distintos. No existe la misma idea de conservación del patrimonio en el siglo XIX que en el siglo XXI. Son dos momentos históricos distintos. Están intentando meter a los pueblos antiguos en la historia universal. Que esto es muy importante si lo analizamos. No somos pueblos antiguos que no tienen historia como se pensó mucho tiempo o que esa historia no es importante. Por supuesto que esta historia es una historia fundamental para nosotros porque nos permite comprender una parte muy importante de lo que somos como mexicanos. Entonces cuando se unen esas dos imágenes... Gracias. 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 Gracias.